Es un gusto estar en el día de hoy con Gonzalo Delgado, director y socio de ARM. Buenas tardes, ¿cómo te va Gonzalo? ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes, gracias por la oportunidad de charlar con vos y con tu audiencia. Un gusto estar nuevamente en ARM. ARM tal vez es una empresa no tan conocida por el productor de seguros, así que me gustaría que le contemos acerca de qué es lo que hacen para el mercado asegurador. Bueno, la compañía nació, todos los socios de la compañía venimos del ecosistema asegurador y entendimos hace 12 años, que es la historia que tiene nuestra compañía, que había una oportunidad para agregar valor a todo el ecosistema. Desde el análisis, la gestión y últimamente la liquidación. Así que ciertamente nuestra historia está construida en el ecosistema asegurador para ayudarlos a identificar y a gestionar mejor sus riesgos. Por eso nuevamente la oportunidad agradecido de poder presentar a los productores una tendencia que nace en América Latina, en Brasil, se desarrolla en la Argentina y en otros países de la región que tiene que ver con un rol activo en la gestión de los riesgos. Los productores tenemos a veces el defecto profesional de pensar solamente en seguros, pero lo que ustedes proponen al mercado es ir un paso más allá, es a identificar riesgos, a minimizar los mismos, a buscar formas de que si finalmente va a haber un evento siniestral, la compañía de seguros lo pagará, pero tratar de minimizar toda esa situación anterior. Sí, buen punto, porque eso tiene que ver con el círculo de Deming, esto de cuando uno está frente a un riesgo, poder identificarlo, evaluarlo, es decir, dimensionarlo, decidir cómo se lo mitiga, se lo gestiona, y después decidir sobre el riesgo residual, qué retengo y qué transfiero. Y el productor tiene un rol muy importante en la cadena de valor en todo ese proceso, incluso antes de la transferencia del riesgo, y convirtiéndose en un socio de su cliente. Ya los clientes modernos no solo están buscando en los productores un instrumento de transferencia de los riesgos, sino por sobre todo un socio en la gestión de sus riesgos y de sus negocios. Tenemos que dejar de ofrecer seguros solamente para empezar a ofrecer soluciones integrales. Es la visión que nosotros tenemos, y creo que no la inventamos, estamos de vuelta, replicando buenas prácticas internacionales, donde incluso las propias aseguradoras, te contaba hace un ratito, escuché con Beneplácito, una compañía de seguros, hablar de la importancia de que la propia aseguradora se convierta en un actor proactivo en la gestión de los riesgos de sus clientes. Con lo cual, estamos ante un cambio de paradigma y el productor no puede ser ajeno a esa realidad. La actualidad económica de nuestro país hace que hoy ya no sirva tanto que te indemnicen ante un robo de una mercadería, porque vos necesitas la mercadería para integrarla a un proceso de producción, o porque está vendida y te genera un problema mayor. ¿En qué contribuye todo lo que ARM hace para que eso fluya mejor? Bueno, ese es el gran aporte directo que tiene la gestión del riesgo. No solo ayudar con los costos directos, es decir, con que el evento no ocurra y por lo tanto no se dispare la contraprestación del seguro, que es la indemnización, sino con todos los costos indirectos que conlleva la pérdida de ese producto. La indisponibilidad, como bien mencionabas, del producto en el mercado, ese producto en el mercado negro atentando contra nuestra propia imagen, ese insumo como parte de un proceso productivo que no lo tenemos y nos condiciona la producción final de nuestros productos. Entonces, sí, ciertamente la gestión de los riesgos, tal y como nosotros la entendemos, ayuda a mitigar los costos directos y por sobre todo los costos indirectos que se calculan, sin hacer una polinómica muy difícil, de 3 a 1. Por cada peso que se pierde en términos de indemnización directa del seguro, se están perdiendo otros 3 pesos que no son indemnizables. Sin embargo, le pegan de lleno a los intereses de nuestros clientes. Desde la experiencia de ARM, ¿está ocurriendo que un fabricante, por ejemplo, empiece a exigirle un plan de gerenciamiento de riesgo a sus proveedores para mitigar riesgos y no ver su cadena productiva afectada? Bueno, mira, Marcelo, eso es algo que lo puso en evidencia la cuarentena. La cuarentena cambió profundamente todos los flujos logísticos y de abastecimientos de insumos a nivel mundial. Así que, sí, ciertamente eso es algo que las empresas de a poquito están poniendo en su agenda la gestión de riesgos de su cadena de proveedores, de socios estratégicos, de vendors, como se los llama a nivel internacional. Están tratando de que todos y cada uno de ellos, hasta el último eslabón, siga sus propios protocolos y procesos de buenas prácticas. Uno de los males que aqueja nuestro mercado es la piratería del asfalto. Contame desde ARM, ¿qué han podido identificar ustedes? Habitualmente se busca explicar las cosas que nos pasan en el entorno, en algo que uno no puede controlar. Y la piratería no escapa a esa simplificación de la realidad. Lo cierto es que la piratería es un fenómeno que se puede gestionar. Y particularmente en este riesgo del transporte de cargas, se pueden definir planes de viaje, se pueden hacer análisis de los conductores, se puede trabajar sobre la seguridad electrónica de los vehículos, se puede hacer el monitoreo de esos tránsitos, se puede obviamente poner un móvil de custodia, se puede manejar todo esto que acabo de mencionar en función de la estacionalidad y del riesgo que tienen los objetos que se aseguran. Y todo eso se puede gestionar. Entonces, si bien el evento de piratería sigue siendo súbito, imprevisto y accidental, hay mucho que pueden hacer las empresas y naturalmente los productores asesorando a sus clientes para mitigar esa exposición a riesgo. Estaba pensando que desde ARM ustedes tienen un montón de información que les llega por distintos clientes y no hay que esperar a que te ocurra un evento para reconsiderar, por ejemplo, una ruta. Bueno, buen punto. Uno puede aprender de las propias experiencias o puede capitalizar las experiencias que tuvieron otros. De eso se trata el sector asegurador, que de alguna forma el cooperativismo busca, a través del aporte de muchos, resarcir los siniestros que tienen algunos. Bueno, la piratería sigue un poco esa lógica en términos de los gerenciadores. Podemos capitalizar la experiencia que tenemos gerenciando a muchos clientes que han tenido problemas para evitar que a otros no lo sufran. En un ratito vamos a estar hablando y recogiendo algunos casos de piratería, pero contame si hoy la piratería realmente está a la vez en crecimiento o está mesetada. Bueno, ese es un tema, ¿no? Porque la piratería es dinámica. Bueno, podemos hablar de que ciertos productos estacionalmente tienen una caída en la demanda en el mercado negro, pero hay otros que ciertamente crecen. Y eso tiene que ver, bueno, en la Argentina se manosean mucho las variables macroeconómicas y a veces la indisponibilidad de un producto hace que crezca su demanda en negro. Por lo tanto, no hay una regla general. Lo cierto es que la piratería, dependiendo la estacionalidad de los productos y la disponibilidad o indisponibilidad de ellos, puede crecer o bajar. Te diría que ahora estamos en un momento donde, si se quiere, respecto de la época de la cuarentena, la siniestralidad creció. En la cuarentena la siniestralidad bajó. Y previo a la cuarentena la siniestralidad era muy alta. Con lo cual, creemos que estamos recuperando los niveles de siniestralidad que teníamos previo a la cuarentena. ¿Cuánto crees que le agrega a la siniestralidad estas restricciones de importación que puede haber, de dificultad para ingresar mercadería a plaza? Muchísimo. Muchísimo. Yo, lo decimos en la compañía siempre, que los piratas del asfalto, es decir, los dueños de lo ajeno, son como analistas de marketing. Tiene una sensibilidad respecto de la oferta y demanda tal que les permite saber cuándo hay restricciones o falta de determinados productos y saben dónde los tienen que ir a buscar. Con lo cual, afecta muchísimo la indisponibilidad de ciertos productos, producto de algún tipo de restricción de gobierno. Parecería que lo que se amplió es la cantidad de productos. Ahora, casi todos los productos importados son susceptibles de estar buscados por los piratas del asfalto. Sí, lamentablemente estamos en ese escenario. Gonzalo, seguramente un productor que llegó hasta este momento de la charla debe querer conocer a ARM y decir, me gustaría charlar con ellos. ¿Cómo los pueden contactar y qué es lo que pueden esperar de parte de ustedes para asesorar a ese productor, para que dé ese primer paso de empezar a considerarlos como parte de esa cadena de valor del seguro? Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página, nos pueden encontrar en las redes, pueden googlear a nuestra compañía y ciertamente si tienen algún cliente que saben que está necesitando, porque tiene alta exposición, incluso aquellos que no tienen siniestralidad, que sepa que puede apalancarse nuestro conocimiento para ayudar a su cliente, ayudarlo a identificar la exposición a riesgo y proponerle soluciones de mitigación. Así que, nada, toda la compañía a disposición de la audiencia para servirlos a generarles mejores servicios y experiencias a sus clientes. Y desde Tiempo de Seguros recomendamos expresamente a ARM porque sabemos de la valía del trabajo que hacen. Lo hemos probado en el caso de Fernando o en el caso mío con algunos clientes y realmente estamos muy conformes. Así que, Gonzalo Delgado, director y socio de ARM Service, gracias por estos minutos para Tiempo de Seguros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la convocatoria y a toda la audiencia.